El 6 de abril de 1994 el avión del presidente de Ruanda es derribado. Las élites Hutus, mayoritarias en el poder, atribuyen el magnicidio a la etnia rival, los tuchis, y la máquina de matar se pone en marcha. La consigna es aniquilar a las cucarachas, como llaman a los tuchis. Milicias armadas por el ejército ruandés obligan a la población a participar en este trabajo colectivo de exterminio. Un muerto cada 10 segundos, 360 a la hora, más de 8.000 al día, para un total de 800.000 asesinatos a machetazos, a tiros o quemados vivos dentro de sus casas, en las iglesias. El 80% de la población tuchis desaparece en cuestión de 100 días. El horror obliga a centenares de miles de personas a huir. Muchos buscan refugio en la vecina República Democrática del Congo ante la indiferencia de la comunidad internacional. Muy criticada por su pasividad en los peores momentos del exterminio, la ONU crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con sede en Tanzania. De los 100 casos juzgados, 68 se han saldado con condenas por genocidio y crímenes contra la humanidad. 20 años después, la justicia sigue su curso. En la capital ruandesa, el centro de memoria del genocidio recuerda lo que pasó entonces.